Sumen simple del campeonato, está definido que Melec sea el finalista junto a Delfín, se jugarán el 3 y el 17. Está por verse si es que finalmente el último partido será en Manta o si lo puede ganar en el capo el conjunto de Melec, mejor posicionado en la tabla acumulada. En Sudamericana quedó ya definido que sea Liga la que clasifique esta repesca con técnico universitario. 13 en Ambato, 17 en el estadio Rodrigo Paz Delgado para ver quién accede al último cupo de Sudamericana. Y en la Libertadores en la última fecha se definirá si es que accede Barcelona, Macará Independiente o Independiente. ¿Quién tiene la, digamos, ya sabemos que van Emelec, va el Delfín? Emelec y Delfín ya están. Hay dos cupos más, Independiente tiene un punto de ventaja hoy de Barcelona y Macará que se enfrentan en la última fecha entre sí. Quiere decir que Independiente se va a ir a la copa, ¿no? Aparentemente sí, claro, porque se restan entre sí puntos. Y se quedaría el Barcelona o el Macará, uno de los dos, el Macará ha de ser. Los pobres nunca ganan, bien jodido. Ser pobre es difícil. Vea partido Gana Uruguay, Mundial 2010. Esteban, como te va de una vez para que entres ya en el cuento, con esto que voy a decir. Uruguay gana. Por primera vez el fútbol africano podía llegar a semifinales. Los ganeses eran más que los uruguayos. Ese era el partido en el que hay la mano de Suárez que lo expulsan. Los ganeses eran más que los uruguayos y debían haber ganado el partido. Se traga un penal en el último minuto a Samoa Yan. A Samoa Yan, después de lo que decíamos, Suárez ataja con la mano, sale expulsado, queda como hombre menos Uruguay. Penal para que defina y solo erra. Yo le voy a decir una cosa. Ganó Uruguay. Aunque usted no me crea. Esteban, me daba de cabezazos. Entré en un estado de locura temporal. Con malas palabras, mijo, ahí al frente. Pero raro en usted eso. Buenas tardes, chico. No, pero a los tiempos que vivía algo así, Esteban. Una indignación, un dolor. ¿Sabes por qué? Porque a veces me obsesiono, tomo unas luchas. ¿Qué no debería tomarlas? Decía, África, los pobres. En semifinales. No, señor. Uruguay. Y ahora uno dice, el macará. No ha de clasificar el macará. Técnico contra Liga. ¿Qué gana el técnico? ¿Qué le va a ganar el técnico? ¿Con qué le va a ganar? ¿Con qué? ¿Con regularidad? No, no, la liguita es un equipo turro, pero es más que el técnico universitario. No sé. Liguita es turres. Sí, es un equipo turres. No sé qué tan turro será en realidad, Luchito Soledad. Claro. ¿No ve que de Estados Unidos han llamado de la MLS a preguntar por el zaguero central, Lucas de Lima? No le creo. Han llamado a preguntar. ¿Cuál? Para llevarle. ¿Cuánto? Han de estar buscando el negocio, madre. ¿Quién han llamado a preguntar? ¿Alguien que se lo lleve, por Dios? No le digas. Han llamado a preguntar. El retorno de Arauja. Ya de cuarenta años. Tengo que jugar ayer Arauja. ¿Y qué tal? Un monstruo. Eso decían. Yo, la verdad, no pude ver el partido. Me encontraba haciendo otras cosas. ¿Cómo prolongan sus carreras? Vea lo de Ney, se reasco. Yo digo, por ejemplo, y no ha de ser necesidad económica, no ha de ser necesidad, sino que a veces me pongo a pensar, el oficio de ellos es el fútbol y es lindo jugar al mundo. Es que eso, como usted dice, ¿Usted qué hace si no trabaja? Si yo no trabajo en radio, soledad, no sé qué voy a hacer. Por eso, pues. Se deben resistir. Uno trata de alargar sus temporadas, lo más que puede. Pero ya no, hasta los cuarenta, a ese TV gordito, lenteja. Algunos casados todavía quieren seguir viviendo como solteros, vea, alargando sus temporadas. Aquí en la radio hay. Quemando aceite. Ya le voy a dar dos nombres. Ya deberían dedicarse a los nietos, dedicarse a la señora. ¿Quiénes, quiénes? Tanto así, no sé. Bárcenas, pues, de frente. Ese es un adolescente tardío. Usted le abre el cerebro, tiene dieciocho años. Lo cual tiene su encanto, ¿no? Porque hay personas envejecidas prematuramente también. Si usted abriría el cerebro, como dicen los compañeros de la radio, ¿qué edades tendríamos? Aurelio Dávila, dieciséis. Aurelio tiene dieciséis años mental y emocionalmente. Pamoga. Pamoga tiene cuarenta y ocho años. O sea, tiene más de lo que es. Al hombre le gusta el descanso. Pamosa. Le gusta el relajamiento. No sé si tal vez la soledad. Pamosa. Pamosa tiene la edad que le corresponde, la edad que tiene. O sea, es un hombre centrado. Centrado. Siempre lo ha sido. Sígame dando. El chipi. El chipi es un pibe de quince. El chipi tiene quince años emocionalmente, mentalmente, aunque biológicamente son veintitrés, veinticuatro. Veintiuno creo que tiene el chipi. No, un poquito más ya son ya. Sí. Es peladito. El chipi es peladito. Sí, es chiquito el chipi. El Zeta. Ceballos, biológicamente me parece que tiene cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Está en la edad. Está en la edad. Ya con presión alta, él también es centrado, moderado. Jarrín. Tiene su carácter, ¿no? Pablito Agarrín también. Una persona madura. Un hombre que piensa antes de hacer las cosas. Así es como yo lo veo. Señor Lucero. Eso es un caballerazo. Pero ninguno de nosotros creo que dijimos lo contrario, pues. Qué suerte de la mujer, oiga, del David, que es este, aquel tipo, trabajador, responsable, respetuoso, pero saben, ponerse bravos, ver a Soledad. ¿Por qué? Uno les pone en el cielo, te estás burlando, dicen. Así es como les veo yo. Deme otro nombre. Pero no dijo la edad. Lucero es una persona madura, reflexiva, la edad de su cuerpo tiene. ¿Qué más nos falta? ¿El Pato Díaz? Por horarios, güey. A ver, el Patito Díaz, su mente es más joven que su cuerpo. Pero no hay maduro, sino más bien juvenil, quiere decir. Él es una persona jovial, vigorosa. Yo a la edad de Patricio Díaz, con el dinero que ha hecho Patricio Díaz, que tiene asegurado su futuro, ¿no? Con su jubilación y todo, yo ya me habría retirado. Yo ya me habría retirado. Patricio Díaz es una persona optimista, un hombre que gusta de sonreír. Usted le ha visto, ¿no? Un tipazo ese. 48 años tiene. Esteban Ávila. Esteban Ávila faltaba, sí. Ávila Villa Gómez... Él desde los 13 años ya era un hombre. A ver, ¿cómo es eso? Ya a los 13 años ya era un hombre. Y en base a qué ya era un hombre. Ese a los 13 años, antes de cometer cualquier desliz o locura, te elaboraba, te pensaba. Ese es un gallazo. Debe ser la formación de los padres. No encuentro otra respuesta. O sea, ¿pero qué edad tiene ahora? No, no. Él tiene la edad, un poquito más incluso. Su cuerpo tiene 36 años. Su mente, su espíritu son de 40. ¿Tiene 36 años, Esteban Ávila? Por ahí va. Sí, sí. 35, 36. Es joven. Pesé que era de la leva de Jarrín y Lucero. No, no. No, no, no. Estaba arriba. Si no, que usted le vea al Esteban. Ese es un hombre. Ese sí es un hombre. El pollo serrano. Moderado es. Él tiene legalmente 29. Su mente corresponde a su cuerpo. Sí. ¿Y ahí quién viene después? Síganme. De todos le voy a decir. Elomoto. 17 años tiene elomoto. Cruzan por su vida. Y está en su delirio, ¿no? Elomoto 17 años tiene. Su cuerpo miente. ¿Cuántos años tiene en realidad elomoto? ¿40? 38. Un poquito menos. Creo 38. Porque es como Jerónimo. Es como, perdón, como Enrique. Enrique tiene 40. Hablo de los. Enrique es cuarentón. Claro, pensé que eran de la misma edad. Claro, un poquito mayores de Quique. El Quique también es un hombre muy maduro. Es decir, quedamos. Él ha madurado muchísimo. El Quique Vivanco que yo conocí hace más de 10 años, nunca saludé con él porque era difícil saludar con él. ¿Por qué era difícil saludar con él? Yo siempre digo, no sé, él era distinguido. Hay gente distinguida. O sea, un caballero, dice usted o no. No sé si es un caballero, pero su sola presencia, el porte que tiene Vivanco Vaquero. Ese es un tipo. Ese no se mezclaba nomás con la plena. Ahora ya. Usted es de élite. De élite. Se ha humanizado. Él sabe que no estoy mintiendo. Esa es mi percepción. Se ha humanizado. Se ha humanizado. Él lo reconoce. Él lo reconoce. Quique casi no tenía amigos en esto del periodismo. O sea, no era de los que. Hola. ¿Cómo hacíamos nosotros, Esteban? Cuando éramos peladitos. ¿Qué dice el chico? Hermoso, ¿cómo está? Buenos días, haciéndole las reverencias. La genuflexión. La genuflexión. Y besando la mano de nuestro superior. A don Carlos. A Carlos. Don Carlos, buenos días. Se agachaba hasta el suelo. Claro, inclinándose. Don Carlito. A don Edgar Villarruela, los mayores. Edgar Villarruel cabezas. Uno se desesperaba, don Eduardo Loza. Hoy no te saluda. Por ejemplo, este pibe la diva. Sí, esto es uno que buscaba saludar. Sí, sí, el pibe la diva, ¿no? ¿Quién? El pibe la diva, en Guayaquil vive. Ah, la diva. Que no me salude a mí, le acepto. Y bien hecho, que no me salude. Porque no merezco su saludo. Yo sí les pego a esos. A mí que no me salude está bien. A Patricio Díaz le vio en la Copa América. Patricio Díaz no le ha hecho nada. Fue incapaz de saludarle. Por un elemental respeto. Salude a las personas mayores, a los colegas. Que no se han metido con usted. ¿Por qué no los saludo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es muy bacán. Porque trabaja en televisión. Porque es la diva. ¿Por qué? Sigamos con los compañeros. Ya quedamos los dos nomás, Soli. Sí, a nos soltamos los que estamos aquí. Ya media hora se fue quemando. Está la ropa tendida. Con los que faltan. Faltan todavía. Las edades de nosotros faltan. No, no, pero faltan todavía. Al último ustedes. ¿Quién falta? Patricio Palau. Ah, el abogado Palau. No sé si debe tener la edad que aparenta. O sea, que casi registro. Casi cincuentón. Sí, Palau es un cincuentón. Palau es un cincuentón. Palau es un cincuentón. Está bien ahí. Su mente tiene la edad de su cuerpo. Ah, Merchan falta. De las dos comerciales. El Chippy dice que tiene veinticuatro. Veinticuatro. No nos dice, perdón, Chippy, yo siempre le bajo la edad al Chippy. Sí, el tiempo vuela. El tiempo pasa volando. Este, el otro que me dijo, Esteban. María Soledad. Merchan. Merchan Jiménez. Es otro señor. Digamos, debe tener sus defectos. Pero yo lo veo a él un hombre maduro, metódico, aplicado. Centradito. Uno de los novios más, ¿qué le diría María Soledad? Uno de los novios más entregados a la causa. Esa es la mujer. Por ejemplo, la novia le mete un chislazo. Ese le enseña al otro a México. Claro. O sea, usted de mujer sí le daría chance a Merchan. Sí. No, y Merchan es súper ejecutivo, es bien dirigente, es trabajador, ¿no? Ya, ya, a ver, vamos a esa siguiente pregunta para irme. Usted de mujer, ¿a quién de la radio le daría chance? Déjeme pensar, María. Ah. No hay buenos partidos. Pasa la revista, ¿no? ¿Quién podría ser? Déjeme pensar. Usted hace unas preguntas. Déjeme pensar. Es que le pregunto algo, pero mire que es algo banal. Mientras esté en el auto con su esposo, ahí le voy a dar el nombre. Ahí va a decir sus candidatos. El candidato. Ah, perdón. Soledad Rodríguez, usted no rebasa los 30 años, ¿verdad? No, yo tengo 29, cronológicamente hablando. Usted es una mujer de 35 años, fue madre muy rápido, fue una madre a los 18 años, y eso, por supuesto, le cambia. Es determinante para una persona, más aún para una mujer. Yo, para mí, usted tiene 35 años, 6 años más de lo que dice su cuerpo. No le veo como una chiquilla de 23, no, no le veo. No, pues, no. Y el señor Carranco, señor Carranco tiene 42, si no estoy equivocado. Sí, señor. Su edad, 50 años. ¿Tanto así? Sí. Porque usted también es, qué metódico, qué aplicable. Viste a un esposo dócil, obediente. Vuelta la otra mejilla. Igual, Fernanda, le juro, le meto un chirlazo. El Esteban, se da la media vuelta y se va. ¿Estoy mintiendo? Dígame si estoy mintiendo. No, no estoy mintiendo. No digo que le da la otra mejilla. No, no. Media vuelta se fue. No, pero vamos a suponer. Yo busco no enojarnos por cualquier cosa. Ya. Pero si llegase a ocurrir, por lo que sea, te meto un chirlazo, media vuelta y te vas. Así te veo yo. Sí, sí. Mira, el Nico Vega nos escribe, está en sintonía y dice, pregúntale al loco y brujo, yo de cuántos parezco. ¿Don Nico? Nico Vega. Un abrazo al Nico. La última vez que le vi estaba flaquito, sin canas. ¿Sabe cronológicamente qué edad tiene? Es que no le voy a decir para que me... Él debe tener unos 65 años. 59 nomás tiene. Ah, 59. Solo tengo 59, me dice. Ja, ja. Eh, Nicolás Vega parece un hombre de unos 65 años. ¿Por qué? Tiene seis hijos. ¿Seis hijos tiene el Nico? No sabría eso. No. Que no sepa la opinión pública. Me sorprendo para hacer efecto y hacer más amena en las conversaciones. ¿Sabe usted lo que es ser taita de seis? Se pone rojo. Taita de seis envejece. Taita de seis envejece. Taita de una locura, seis hijos. Una con dos ya no avanza. No, pero si me pregunta a mí, yo también hubiese querido tener así. Pero no se puede. Cosa de no acordarme los nombres. Don Nico, don Nico pudo porque siempre fue un ejecutivo de alto vuelo. Había que hacerle cola para, para... Nicolás Vega siempre. Para pedir una cita. Una vez pedimos cita con mi buen amigo Francisco Guevara. Sí, Francisco Guevara. Hacía el comercial. Una hora de antesala para... Pero no porque sea bacán. No, no, no. Porque era muy ocupado. Porque súper ocupado el Nico. Claro. En las ventas, por ejemplo, yo lo conocí en Gamavisión, Teleamazonas. Tiene una trayectoria. Tiene una hoja de vida, un currículum. No, intachable además debe ser, Nico. No, un tipo... Para mí tiene sesenta y cinco años. Pero bien vivido. Con seis hijos. No, y hombre de casa. Dentro del tiempo que le permitió la vida. Obvio, claro, por las ocupaciones. Porque él tampoco pasaba en casa. Ya le voy a decir al Nico que me dé un puestito entonces. No, un saludo a Nicolás Vega. Un saludo a Nicolás Vega. Lo conocemos hace años. Ha sido un gusto. Otro día quizás tengamos mayor posibilidad. Me están esperando abajo. Un abrazo compañero. Gracias, señor. Suerte en lo que resta. Que le vaya súper bien, María Soledad. Saludos a su esposo, cuyo nombre es... Juan Carlos. Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos. Saludos. Ya son dos años que nos pegamos los tragos con su marido o no? Dos años debe ser, claro. De fiestas de Quito. Sí, justo en fiestas de Quito. Esperemos que se repita, que le vaya muy bien, María Soledad. Sea feliz. Gracias, compañero. Perdón. Y Esteban, tenemos una hora con veinticinco minutos más de verso. Nos va a faltar tiempo. Nos va a faltar tiempo. Nos va a faltar tiempo. Claro. El pueblito, le parece. Claro. Hoy hablemos de anécdotas de fiestas de Quito. Sí. Claro. Usted debe tener un pocotón de anécdotas. Yo quisiera empezar mi relato, pero le voy a llamar a mi cuñada primero. Tengo a mi cuñada acá. ¿Ya? Nilva. Nilva es una mujer de sesenta y pico de años. Es la segunda o la tercera vez que viene a Quito. Esteban, como no puede ser de otra manera, nos hemos puesto a las órdenes. Nos hemos puesto a las órdenes en el sentido de ser su chofer. Nilva, ¿a dónde quieres? ¿Quieres conocer Pomaski? ¿Quieres irte al Cotopaxi? Ayer les debió al panecillo. Hoy, en realidad, a las cero treinta de hoy, estuvimos en el panecillo. Qué lindo. Levantando los brazos. Saludando a la capital. Saludando a la capital de los ecuatorianos. Bonito el panecillo. Y la policía está rondando permanentemente, ¿no? En el panecillo. ¿Qué quiere comer, Nilva? ¿Qué desea? Mariscos, carnes, pasta. Lo que den, Dios le pague. No, ellos no tienen esa costumbre. Lo que den, Dios le pague. Es lo que hay. No, como tú quieras, ¿no? Como tú quieras. Digo, ¿te parecen bien unas carnes? Bueno. Anteayer o ayer se le dio una chuchucar, Esteban. Qué rico. ¿Sabes cuánto costó? Once dólares costó. ¿En dónde? Con la tarrina y todo, doce dólares. ¿Aquí en Quito? En Quito. Ah, bueno. Doce dólares. Esa mujer, hermano, cómo se mandaba el puerco con la empanada. Nos está escuchando, ojalá nos está escuchando. La empanada de mejido, la papa dorada, el mote, el tostado. Esa empanada, qué delicia. Es brutal, pues. Esteban, una chuchucara se mandó. De adivieras. Y quería mandarse un juguito de naranja. Le digo, no, aquí los longos comemos con gaseosa. ¿Qué te vas a mandar una chuchucara con limonada? O sea, no. Ahí se le dio una cola roja, ve. Llena de anilina, llena de colorante y azúcar. ¿Esa que se mora? No, no, no. Ya. Ya. Hoy en la mañana, jamones, festival de quesos, café en leche. Café en agua, agua aromática. Deseas huevos, de codorniz, de gallo y gallina. Ya. Y quédate a dormir en casa. Y hoy también se le insistió, quédate a dormir en casa, por favor. Los álbumes de fotos. Para medio medio aparentar que se le quiere a la hermana. Esteban. Para medio medio aparentar que se le quiere a la hermana. Para que no vayan hablando. Claro, vayan a ir hablando. Le mata de hambre a mi hermana. Es un mal tipo. Y dando la mejor imagen de padre. Emi. Emi. Venga, mijo. Para que digan qué cariñoso que ha sido. Y creo que lo conseguí. Ya. Porque hoy le decía a María. No, Luis como padre. Excepcional. No es excepcional, Esteban. Es como debe ser. Es tu hijo si tú le trajiste al mundo, pues. De lo que yo he visto, Luchito, desde afuera. Yo sí, yo le he dicho a usted afuera del micrófono. Usted es un padre responsable. Responsable. Nada más, nada más. No vengan a decir que. Es irreprochable. Qué bestia. Qué cariñoso. Uno es hombre responsable. Porque si ya no eres responsable contigo, Esteban. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Algo de bueno se ha de tener. Es cierto que uno es lo peor. Pero alguna faceta positiva han de encontrarnos. Para que medio, medio, para medio, medio aparentar que se le quiere a la hermana. Es lo que hay. Seis cero cero veintiuno ochenta. Seis cero cero veintiuno ochenta y uno. Seis cero cero veintiuno ochenta y dos. Mundo deportivo al servicio del deporte ecuatoriano. Y como telón de fondo. Chimba calle. Con medardo y sus playas. Ha sido una locura ese concierto. Sí. Mi querido Esteban. A reventar. Seis cero cero veintiuno ochenta. Seis cero cero veintiuno ochenta y uno. Seis cero cero veintiuno ochenta y dos. Si no hay llamadas, simplemente se acaba el programa. Se acaba, se corta el programa. Me cuentan que ha sido una locura. Vi algunos videos de la gente precisamente en el concierto. En realidad, un agradecimiento al pueblo de Quito. Qué acogida. Qué acogida el concierto. ¿Con quién hablamos? Una buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Su nombre, señor. ¿Aló? ¿Aló? Se nos cayó. Se fue la llamada. La otra línea telefónica. Está ocupada. A ver. Hola. Hoy se presenta Juanes Veras. Frente a nosotros. Aquí se está. A nuestras espaldas. En el parque La Carolina. ¿Qué será? ¿Ciento cincuenta metros será? A ciento cincuenta metros. Mundo Deportivo. ¿Aló? Hola. ¿Qué fue, valiosito? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Amigo Franklin. Amigo novidente, hermano. Ah, Franklin. ¿Cómo vas, mijo? ¿Qué hay de novedades? Nada. Qué ñañito disfrutando aquí. Bueno, bueno, el tema que hablas de la, en los temas que estás topando ahorita. Habla un poquito de, del fútbol de antaño. A mí me gusta igual bastante escuchar de, sobre los jugadores, cositos de hostilestas y, y si es que hay como, igual unos boleritos que matizco, unos boleritos de, de Javier Solís, cositos de hostilestas también. Y musiquita de Quito, por supuesto. Gracias, mi amigo. Oye, oye, musiquita de Quito, hay que votar los titos también. No, no, hoy votamos pero full. La otra latina. Solo fiestas de Quito. Mundo Deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Señora, le habla, le saluda la señora Betty Bistuete. ¿Cómo está mi señora? Por lo menos hoy día he podido comunicarme, para felicitar. Y cuando se comunica, sualarás las habas. Mundo Deportivo. Hola, Valdi. Hola, ¿cómo te va? ¿Con quién hablamos? Te saluda Javier Valdi. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, Javi? Mira, somos de Quito, pero estamos haciendo unos trabajos por aquí, por Santo Domingo, con unos amigos fieles oyentes. Nos tocó pasar las fiestas por acá, mi hermano. Ah, pero chévere, ¿cuándo vuelven a Quito? Yo creo que por ahí el miércoles o jueves, pero está un clima un poco frío, pero ya sabes, la gente por acá es súper chévere, la comida y todo. Qué buena onda, ¿hicha de qué equipo, mijo? Azul, pues, mi hermano. Valdi. MLE campeón del Ecuador. Paso, 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 ¿haces de eso? Sabes, el MLEcita es humilde, tranquilo. Oye, tú eres de esas personas raras, ¿no? Quiteño, hincha del MLEc es re jodido. No, 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 aquí están mis palos que te pueden hablar que estoy tranquilo. No, 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 lo que te digo es que en Quito es raro encontrar emelexistas nacidos en Quito. Barcelonistas los encuentras, emelexistas es raro. Sí, 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 es verdad, muy pocos, muy pocos de hablar en Quito. Es que MLEc no pega, ñaño, emelec no atrapa. Oye, es que somos elegidos, Valdi, no cualquiera. Sí, 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 y ya van con catorce títulos, ya le dejaron atrás al Nacho, ¿eh? Nacional ya quedó de cuarto, era segundo, era segundo, y con el Barcelona llegamos a empatar 13-13 en títulos. Pero por culpa del Jorge Yunda ya nos pasó el Barcelona y el MLEc. Es que él es el culpable de todo. Culpa de Jorge Yunda. Todavía faltan, todavía faltan tres partidos y ahí hay que esperar, Valdi. Un partido queda, mijo. Una fecha nomás queda. Sí, pero los dos partidos de la final serían tres, tres partidos faltan. Claro, claro. Sí, 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 va a ser un gusto, mi hermano, y mira, un fuerte abrazo para todos en la radio. Gracias, amigo, muy gentil. Buena tarde, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal, Valdi, Cuchito? ¿Cómo le va, amigo? Hola, ¿cómo está, mijo? Bien, bien, todo bien, aquí yendo al bicentenario a ver si tomo alguito ahí que es la comida típica y todo ese asunto. Hasta el día de hoy es eso, ¿no es cierto? Creo que sí, Valdi, Cuchito. Todo este llamado para decirte una cosa, brother. Claro. Gracias, ayer estuve en el concierto, yo todo bacano el concierto. Pero ¿sabes qué? No me gustó. No me gustó que a lo que ya se presentó la arquitecta de Don Medardo. Todo bacano, pero la gente empezó a irse, brother, y casi se quedó vacío, y los pobres van a ir tocando solo ellos de ahí. Entonces, esa partecita no me gustó. ¿Y por qué muchos, mucho tiempo, muchos artistas? No, no, lo que pasa que ya creo que era como las doce y media, entonces la gente ya creo que se aburre. Pero lo que no me gustó es que no se quedaron para apoyarles, ¿sí me entiendes? O sea, estuvo bacano, incluso ahí nos puso a saltar, a bailar. O sea, esa orquesta es otro mundo. Es cosa de locos. ¿Quién se llevó la noche para ti? Eh, para mí se llevó la noche, Widdison, eh, ¿cuál más es? La Paulina Tamayo. No sé si estuvieron bien. Gerardo Morán, brother, Gerardo Morán. Gerardo Morán, o sea, no, no, no es tan buena la música del pana, pero sí sirve como para echar baile, tú sabes. Claro, Paulinita Tamayo, la grande del Ecuador. Esa Paulina, esa Paulina es para llorar, brother, tú sabes, ¿sabes? Es de locos, de ese sentimiento que ya le pueden alcanzar. Póngale nuestro secreto, vea. Pero ¿sabes qué? Eso, yo me he dado, esos manes es una locura, en cambio, esos manes se ponen a saltar, a brincarse, vacantísimo, por cierto, pano. Entonces, ¿qué se salió? Satisfé. Requinteando también, ¿qué tal? Requinteando una locura, esos manes, esos manes yo les vi, pues, ahí en el programa este del Departamento de Cuarenta y Cuatro. Ya. Ya, los garles, también es una beca. No, los garles, los garles son templados, ¿ah? Están de moda los garles. Sí, sí, bacán, ese negrito toca bien, al menos del maquetote de Quito, una fiera, ese man. ¿Valió la pena el concierto? Valió la pena, solo lo único que te digo de esa nota que no me gustó, que la gente empezó a este como, cuando ya se cansan de las fiestas y se va casi todo el mundo, así uno tras otro. Eso no me gustó, pano, ahí quedó vacío. Tuvimos que aplaudirles poquitos ahí a los que le dieron a sus conocimientos a los don Medardo y, pero, en todo caso, bacán, apoyando el ecuatoriano, pano. Y lo más, y lo más importante es la plata que nos metimos, negrito. No, por eso mismo me fui loco, porque para que ya les dé sus utilidades y todo. Gracias, Neco, saludos a Santo Domingo, a los brothers. Ya, y están nueve maraditas de la melo de panita. Listo, Medecín, cabina cuatro. ¿Qué, qué resultados se produjeron de lo que, ganó liga, tres uno. Tres a uno, y con eso seguro, y era la repesca de las... Por supuesto, ¿qué tal ser noveno? Tiene su americana y la posibilidad de seguir avanzando. Y eso es dinero también. Y no se perdió con Barcelona este año, vea. Ya, ya, están hechos. Nosotros le ganamos a la liga, estamos hechos. No hay Copa Libertadores, no hay título. El Emelec ya nos pasó, tiene catorce estrellas. El Barcelona tiene quince, somos Barcelona, ¿no? Sí. Quince, la liga, que bueno, ya son campeones de América. El independiente, incluso a nivel internacional, ya les rebasó al nacional. Somos equipo, ya un equipo cualquiera, que celebramos los sextos puestos, verás, Esteban. Los terceros lugares, la clasificación a Libertadores. Soñar con el título, imposible. Imposible. No hay dinero, ni habrá. Lo único que se hace es administrar la pobreza, administrar las taquillas, los derechos de televisión, y con eso defenderse. Reducir la deuda, el déficit, y decirle a la opinión pública, estamos trabajando. Quedamos sextos. Hicimos buena campaña y todo ese discurso mamarracho que estamos renovando el equipo. Respetamos los procesos. Todas esas babosadas se siguen diciendo. El próximo año lo mismo, Esteban. Media tabla. Mundo Deportivo. Hola. 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 ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Luis Miguel? Fabián Velasco te saluda. Hola, Fabi. Desde el sur de Quito. Nada, aquí para comentarte sobre el concietazo de ayer. Qué lindo concierto. Qué chévere. Expláyate, ñaño. Expláyate, por favor. Fue un concierto bueno, maravilloso. Qué buena idea del economista y de tu patrón, Jorge Yunda. Creo que fue lo mejor que nos pudieron a los quiteños, ¿no? Artistas ecuatorianos y de alto renombre, ¿no? Y bueno, eso para comentarte. Lo que te podría decir, bueno, Paulino Tamayo se robó el show. Eso sí. Se pasó un poquito de tiempo, pero luego vino también Segundo Rosero. Qué nivel. Nos olvidábamos del segundo. Mil disculpas, por favor. Es que tantas estrellas. Ajá, sí. Muy bien, pero muy bien chévere. Y bueno, como decía el otro oyente que al último ya, bueno, yo también ya solo le escuché diez minutos a la orquesta Don Medardo y sus players y ya me tuve que salir ya. O sea, como que ya estábamos un poquito cansados porque sí bailamos, farreamos desde el inicio del concierto hasta el final. Otro también que se robó el show también fue Williamson. Muy bonito el concierto, en verdad. Muy bonito el concierto. Qué lindo. Ojalá el próximo año esté igual. Ojalá Dios nos tenga comida también. Y arriba de Melec, ¿no? Y también felicidades por el AUCAS, ¿no? Sí, Luis Miguel. Un saludo. Fabián Velasco te saluda y chao. Cuídate. Una buena tarde. Bueno, seguimos en este domingo. Mucha gente nos está preguntando si estamos en vivo. Bueno, si está escuchando el domingo en la tarde, sí, estamos ahorita en vivo, ¿no? Luego se va, luego se va a repetir más adelante en la noche y en la madrugada. Pero este domingo en la tarde, sí, estamos precisamente en vivo con ustedes. Oiga, quisiera que mandemos musiquita alegre de Quito, pues. ¿Qué le parece si de los titos mandamos algo de, algo de los titos, mi querido Jordi? Siempre titos, legendario que es taquiteña también. Adelante con los titos y los, les llamo a mi cuñada. Ni se han enterado que estoy en el programa. Le cerré el teléfono. ¿Usted me vio o no? Le cerré el teléfono. Le han dicho, ¿qué haces en las radios? No estabas aquí. No se han dado ni cuenta que se ha ido. Ya no, pues. Y Luis Miguel saludándole a la cuñada. Estos son los titos. Es don Medardo lo que estamos escuchando. Búsquese algo de... Búsquese... Una canción de los titos que se llama La Ingrata. Eso puede ser. O algún modo de saico de los titos. En realidad, es otra de las orquestas importantes en la capital de la República. Me acuerdo justo el año anterior, un 5 de diciembre, allí por el sur de Quito, por la Michelena, por allí. Era un programón con los titos. Yo pasaba y alcancé a ver que estaban tocando. Muy bien. Estos son los titos, siempre titos. Esta es María Cristina, ¿no? Clásico de la música popular. En cuanto le... María Cristina, regálame una rosa. María Cristina, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Del jardín de tu casa, regálame una rosa. Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa Le cerré el teléfono Qué feo proceder Pero es que me sentí indignado jugándome la vida por mi cuñada Empiezas en el Facebook No se han dado cuenta que se ha ido Pero qué bestia, no Usted escupió, no Le cerré el teléfono Ahí el Esteban, por ejemplo, le diría Mi amor, pero estoy ya 40 minutos hablando para tu hermana ¿Cómo es posible que no me escuchen? Pero yo no puedo, Esteban Le boté el teléfono Reconozco que es horrible hacer eso No, yo no sirvo para vivir con gente Yo en serio debería vivir solo Ahí amargado solo Búsquese lágrimas de escarcha de los titos Ah, no, pues lágrimas de escarcha Esa voy, vamos a cantar Yo voy a cantar Lágrimas de escarcha se llama Son como dos goticas de escarcha Dejen un ratito ahí y vamos con otro Es lágrimas o gotitas de escarcha Lágrimas de escarcha O gotitas Gotitas Así dice el amigo Jordi Este es eh Amante Amante Pócale, ponlo un poquito Acuérdate Acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Un mano a mano Me dardo los titos Uy Para reventar vea Recinto donde se le ponga Póngale gotitas de escarcha Esa es venenosa Esa es venenosa Es del combo de las estrellas de Colombia La original Pero los titos le pega duro María Cristina regala Un saludo a Nilba Ojalá estén escuchando Y ahora están resentidas Oye es que De verdad que me empluma este Les anticipé O no les anticipé Que falta de iniciativa Han de suponer Que le dedico este programa a Nilba Que lo graben Claro Para llevarse Pero no se preocupe Hay gente que está grabando Washington López de los Estados Unidos Que está grabando el programa Porque presiente que sería inolvidable Ah ya Gracias a Néstor Aguilera También que lo está escuchando Néstor Aguilera Nacido en Venezuela Néstor Está bailando dice ahí No Néstor también le gusta la buena música Mundo Deportivo Aló 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 Sí Que malo quito Te saludo Andrés de Santo Domingo Lojano debe ser tú Claro Yo lo sé Pues Brody ¿Cómo va la cosa? Todo bien Oye loquita Escuché este programa Del doctor famoso A la mañana Sí 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 Algo escuché ¿Sobre qué? Que le puso un apodo A todo hijo de Emiliano Dijo el niño cápsula El chico cápsula No 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 dijo nada de eso No dijo nada de eso Yo le escuché Dice que tú lo molesta Sí Que le va a poner Dijo Pero no 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 le escuché Claro Dijo eso Que tú le dices al caiki Niño burbuja Cerrano Entonces a Emiliano Lo llamó el niño cápsula Gracias amigo Gracias por su llamada ¿Ya tiene la cancioncita? ¿Ya tiene gotitas de escarcha? ¿Qué pasa Jordi? Bueno pero aunque sea el poquito Vótele aunque sea el poquito Buena tarde ¿Con quién hablamos? Hola ¿Cómo está señor? Bienvenido Edgar le saluda ¿Cómo está don Edgar? Bienvenido Cuéntenos Una cosita nada más Quería aclararle al señor Baldión Que el nacional está tercero No séptimo Como dice él Me parece Sí Vaya a la casa A ver si la cuñada Le reconoce Muchas gracias Gracias amigo Se está refiriendo A la acumulada Y ahí el nacional Es sexto en la acumulada Que Que está llamando Que está llamando Una persona A decir que Vaya a la casa A ver si la cuñada Le reconoce Dice porque El nacional está tercero No séptimo Le digo que Se refería a la acumulada La acumulada Que es la que Se cuenta pues Sexto en la acumulada No sale Quedó segundo En la segunda etapa Sexto La mediocridad total Un buen semestre Y un pésimo Primer semestre Me llamó mi cuñada ¿Qué dice? Después hablamos Hasta luego le dije No es que yo Si le dije a tu No no La verdad es que Uno no debe esperar Nada de nadie Hay que hacer las cosas Por amor al trabajo Punto final Estaba emocionado usted Pero claro Mi cuñada me caía O me caía bien Ya no Mundo deportivo Aló Aló Sí aló ¿Cómo estás Valdí? Bien gracias ¿Tú con quién hablamos? Carlos ¿Cómo va la cosa Carlitos? Todo bien Feliz por MLE ¿Y qué? ¿Qué? O sea 14 estrellas nacionales ¿Y? ¿Y? ¿Y hace este carpe? Claro Ustedes no tienen aspiraciones De ser campeones de América ¿No? Bueno Es un sueño Como todo equipo Pero un sueño Vago Lejano ¿No? Bueno Eso es lo que dices vos No, no, no Porque el barcelonista ¡Qué bestia! Vamos a ser campeones Decían Semifinales Ustedes Tibiamente sueñan ¿Verdad? No Sí se sueña Pero Somos más tranquilos En ese sentido Listo mi hijo ¿Desde dónde nos llama? De aquí de Quito Soy quiteño Velexista Por si acaso ¿Cuántos serán? Unos diez ¿Ah? Unos diez Eso es lo que vos dices ¿Y qué te enamoró? Fernando Aspiazu El Kuki Juárez Nacir Meme Gustavo Quinteros Rafael Correa ¿Quién te enamoró? No hables disparates Broder De veras Yo desde el ochenta y ocho Soy MLK ¿Con quién jugó la final El MLK en el ochenta y ocho? Con el deportivo Bien Broder Bien Ahí está bien Bien mi hijo Gracias Antes de que te pongas bravo A ver Desde el inicio Póngalo Ya ni ganas de cantar No no Anímenes Anímenes Ya no me da ganas Iba a ser una dedicatoria No Se estaba declamando Tipo Del cielo cayó una rosa Más o menos así estaba Vaya De el inicio Se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Siempre será difícil para mí Al tratar De olvidarte Ay que será De mi destino No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son solo dos gotitas De escarcha Que notan al saber Que ya te marchan Escucha la huella del acetato Es un acetato Que está sumando Escucha ese como carraspocito De sonido Los ojos se me nublan al saber Que tu amor Me está olvidando Me está olvidando Me está olvidando Suelta la huella del acetato De eso Suelta Se me nublan al saber Que notan al saber Que ya te marchan Ya me escribió Ya me escribió María Ya me escribió María Dice Pregunta al operador A que hora es el repris Del programa A las dos de la mañana O sea A la hora del diablo Ya ya Sigan nomás durmiendo Sigan nomás durmiendo Más musiquita Más musiquita De fiestas de Quito Ya tiene el señor Morales Vote vote Con esto Se festejaba Quito antes Ay 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 Ahora si Esta canción Le dedico A Fernanda A la esposa De Esteban Carranco Muchas gracias A nadie más La cumbia La cumbia de la huita santa Mil novecientos setenta y cinco Esta es música de Quito Venga Futurita Ah 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 Huacu Ah 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 Despacito Esteban Se lo órgan Cuanta pareja Huacu La 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 Cumbia cumbia De la huita santa Cumbia, cumbia del amanecer Ya se aspira el fino aroma de mi tierra Te espera con ansias El agüita santa Ya se aspira el fino aroma de mi tierra Te espera con ansias El agüita santa Los príncipes En ese grupo tocaba también Patricio Martínez Claro, de liga Los hermanos Jarp, Fernando y... Vaya, el principal Claudio Claudio Jaco Mejar Fernando Jaco Mejar Martínez también Cumbia, cumbia del agüita santa Cumbia, cumbia del amanecer Ya se aspira el fino aroma de mi tierra Te espera con ansias El agüita santa Ya se aspira el fino aroma de mi tierra Te espera con ansias El agüita santa Cinturita Cinturita Ya se aspira el vino aroma de mi tierra, te espera con ansias, el agüita santa, ya se aspira el vino aroma de mi tierra, te espera con ansias, el agüita santa. Ya se aspira el vino aroma de mi tierra, te espera con ansias, el agüita santa, ya se aspira el vino aroma de mi tierra, te espera con ansias, el agüita santa, ya se aspira el vino aroma de mi tierra, te espera con ansias, el agüita santa. Es tan solo el cariño, lo que nos altera, de este bello hogar, es la sana alegría, y las lindas cuambras, ya irá a bailar. Casita de pobres, ay disculpará, aquí solo reina la sinceridad. Casita de pobres, ay disculpará, aquí solo reina la felicidad. Que escuchen esto los guabras, por favor, las nuevas generaciones, esto es lo que bailaban, con esto chupaban los taitas y los abuelos. Aquí solo reina la sinceridad Casita de pobres, ay disculparán Aquí solo reina la felicidad ¡Qué sabroso! Preparen Fantasía Nocturna de Eduardo Zurita Y después con el loco Quintero la cantamos Ese popurrí de Eduardo Zurita Tenemos que votar también locos del ritmo Claro Todas las que se te ocurran, pero las bravas Las obligadas en fiestas de Quito Esteban Con un órgano que había que cargar entre 20 Claro Y a lo lejos viví, sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Y al poco y al poco le confundiéndome en la niebla Conmigo Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Esto con la pelada Pero conduciéndola Conduciéndola Hasta la habitación Un cerro que lloraba Por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Tengo registros que desde 1965 Eduardo Zurita ponía a bailar a la capital 1965 Maestro de los maestros Con un grupo de estudiantes en principio En un local nocturno de la capital Y después pasó a grabar discos Y actuar en las famosas Se acordará usted En las famosas Fogatas Setenteras Claro Ahora si Gustavo Quintero Gustavo Quintero Fantasía nocturna Una canción hermosa del folclor colombiano La música no está también Para este tipo de fiestas y demás Ha venido mucho de Colombia Tiene muchísima influencia de Colombia La cumbia Totalmente Reina en América Es como que fuese de acá Sí señor Contemplando el panorama Y a lo lejos divisé Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Y alto muy alto volé Confundiéndome en la niebla Ahora Lucerito Porque ha perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Lucerito Porque ha perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Como que se acaba bailando Esteban Con toda la formalidad Como era ese acercarse A pedir a la señorita Si se puede bailar Clavándole los ojos Ya Primero Arreglándose el pantalón Claro Alzándose de los costados Bien vestidito Bien bañado Pasándose la mano Sobre la cabeza Que no está ningún cabello Nada de peinados raros En un minadito El cabello a lo sumo Con glostora Con brisantina Es lo que había Es lo que había Con agua de azúcar Con limón Eh Eh Hablemos morochamente Te acercabas a la jeva Pero Pero al papá primero No, no, no Pero te iba a una fiestita No, en una fiestita Si estaba el padre, claro Si era fiestas de Quito Había que pedir permiso al papá El señor padre Don Carlos, buenas tardes Me permite Bailar con su hija Si asentía Adelante Pero regresa a ver Si es que ella quiere Y ahí entonces Entonces te decías a la jeva Las palabras Que te podían Pasaportar a la gloria Me permite Esta piecita La pelada Te decía así Y a bailar Pero con recato Claro Así de lejos Tomados de la mano O agarraditos Pero Guardando distancia Ya de la mano Ya era ya A medio A penitas nomás A la computadora Ahora vea brother Este es de los titos Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Se busca en un cariño Por computadora Una mujer bonita Encantadora Encantadora Así 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 Y Como toro Como toro Para que te descabezes Parece brujería La computadora De allá compañía En media hora Una mujer amable Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computame 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 Computadora Computame La chica Que me adora Si le llama Se adora Chilita Dura Carnita Fioreta O izadora ¿Se acuerda Esos viejos Entablados De las casas Como se movían En los bailes Los entablados ¿Se acuerda qué era así? Y cada barrio Tenía su orquesta Habían orquestas Doscientas orquestas Bueno Es mucho Unas veinte Veinticinco ¿Se acuerda más o menos Alguna de un barrio? Claro La gran sociedad Los estudiantes De Ibarra Permítame Esto es lo nuevo Que está sonando La juventud de hoy También tiene ese tipo De música Pero esto es lo nuevo Que toca la juventud Este grupo se llama Papaya Dada ¿No? Sí Papaya Dada Y con Gustavo Velasquez Báéralo Escúchese Hoy quiero decirte Que al empacarte Fuiste robando mi vida Que a la distancia No se curan las heridas Y que otro amor Quizás no cure este dolor Yo no he podido A este amor Ponerle un fin Tú nunca te fuiste Tú sigues aquí A lado mío Despierta tu recuerdo Con los primeros besos Del más puro y tierno amor A lado mío Has dejado un gran vacío Y no puedo soportar Tan intenso dolor A lado mío Despierta tu recuerdo Con los primeros besos Del más puro y tierno amor A lado mío Has dejado un gran vacío Y no puedo soportar Tan intenso dolor Gustavo Velasquez Con papaya Dada Tiene su pechito, ¿no? De baquito No encuentro La letra de Al otro lado del río De la onda latina Al otro lado del río La policía Escuchemos al pueblo Dice así Tranquilo Luchito No te pongas bravo Con la cuñada Si con una de plomo Se arregla cualquier malentendido Ayer nos pegamos Una copita de whisky También, ¿cierto? Vinito Oye, en el azadito Es decir, boca ¿Qué querís? Tratándola Como se merece Pero qué bueno, pues Luchito Claro Qué bueno Vayan a ir hablando El marido de María Ha sido bien sus Qué feo, ¿no? Que digan Ha sido bien sus La Cris La Cris nos dice Espero que este programa También estén grabando Lo suban al YouTube Para escucharlo completo Y llorar como lo hice Con el programa de los padres ¿Se acuerda que no habíamos hablado De los padres? No te creo que hayas hablado Si así dice Ojalá sea así ¿Sabes por qué? Y hay gente que graba Y lo sube De veras No, sí, sí, sí he visto La letra Tienes la letra Esta Mensaje Esta canción es bacaneada También Tranquilo Luchito No te pongas bravo Con la cuñada Si con una de plomo Se arregla cualquier malentendido Mi papá Me manda a preguntar Si se repiten Las Si se repiten Las Elecciones O queda Manjarrés De presidente Besitos La doctora Vallesilla Va hasta las últimas Consecuencias Y si prevalece La justicia La ley Y el orden Tienen que repetirse Las elecciones En el Club Deportivo El Nacional Otro mensaje Dice Se ve que no le conoces A Milba Si te va a escuchar Ella te va a contar Después Lo que dijiste Oh, tranquilo Está molestando Nomás Las de los duques Faltan también Los duques En los 90 Hicieron Época también Había otra Banda Los No hay no Donde no Te vuelva a ver Para mi gente Al otro lado del río Donde no Te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no Te vuelva a ver La sonora internacional Onda Latina Tal vez yendo Tal vez yendo me hallaré Tal vez yendo me hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Al otro lado del río Me iré Te juro Mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no Te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no Te vuelva a ver Un saludo a San Golquín Gonzalo Salomón Guamán Ernesto Ramiro Razo Winston Cumbajín La gente de San Golquín En el Valle de los Chiles Los colegas Diego nos dice Mientras arreglo la moto Escuchando Les dice al pastor Y al loco Dice Pongan caras caras Curiquín Esa es bacana También Brother Sonido noventero Ya este Sonido noventero Paul López Bailando con mi hijo Don Esteban Buen programa Saludos a Loquito Desde Santo Domingo Yair y Paul Los felicitan Dice Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fuma A la mujer que mató Mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día Se marchitará Son unos 20 años y más De esta canción Es la versión de Los Duques Es colombiana esta canción De hace 30 y más años Sigue así La radio redonda La radio redonda Paso fino Un mosaico bacano Negra Que hace un grito que baila Por rocumbia lo que caiga Y le duelen las canillas Y vibra desde el pelo a las rodillas Y hasta el bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con Pasofino dice Con Pasofino baila Con Pasofino yo solo bailo Con Pasofino Póngale esta de cual Con Pasofino dice Con Pasofino baila Del grupo Aguamarina por favor Del grupo Aguamarina que me parece es la versión original De Pasofino también una cumbia Pero infaltable en las fiestas de Quito Ya Esteban está dedicado a la selección de temas Pero los temas bravas Los triple A En las fiestas de Quito Con Pasofino Y ahora Báyalo con Pasofino Veanle cuantas orquestas hay No, no, no es esta Busquemos otras bandas con el tema Con Pasofino El doctor Javier Calupiña nos manda saludos Dice saliendo del trabajo El trabajo en el IES El doctor un abrazo Saliendo del trabajo escuchándoles Gracias al doctor Le mandé una Jordi ahorita Luchito Esto se bailaba originalmente en las fiestas de Quito Estas fueron de las primeras primeras Hablamos de los años 60 60 Sí Iniciando los 70 Escúchenlo un poquito Los locos de Quito Este es el dulce amor Ay dulce amor No te alejes de mí Porque sin ti Me moriré de dolor Ay dulce amor No te alejes de mí Porque sin ti Me moriré de dolor Todo en la vida Muere guambrita Si es que no existe Dulce amor Todo en la vida Muere guambrita Si es que no existe Dulce amor No me va a decir que no se acuerde de los abuelitos Con esta canción Luchito Charco era ídolo en mi casa Falta Polivio Mayorga también Y su órgano melódico era no Son disquitos viejos Que tenía mamá Que tenía papá Después fue evolucionando El tema de las fiestas Esto es original O sea me refiero a las primeras Las primeras fiestas Las primeras fiestas de Quito Y después los locos del ritmo Fueron evolucionando Y tuvieron ritmos como Como el que le acabo de mandar Jordi ¿Te acuerdas que mandamos El baile de los chinitos? De los chinitos Escucha este Respeta mi dolor Eso voy a cantar Ya Respeta mi dolor Después de esta Después de esta Con Luchito Charco Y los locos del ritmo A ver El pueblo ecuatoriano Que quemamos tiempo Hasta que Tengamos ya la canción Mundo Deportivo Al servicio del deporte ecuatoriano Trabajando con sentido nacional Escuchen las nuevas generaciones De estos temas Escuchen Ojalá puedas poner La feria de Cali De los azules de Guayaquil La feria de Cali Con los azules del Guayas Claro Las orquestas también De aquellas épocas Claro Los celestes La gran sociedad Que nombraste La Falconi Junior De Guayaquil La Blasio Junior Antes Ahora Estas orquestas de hoy Están A la auténtica cumbia Le cambian Le ponen sonidos Le ponen Otros defectos Le dañan a la cumbia Se nota que usted está viejo Vea Tirando lodo A las nuevas generaciones Escuchen Este temita Es un clásico Un clásico De clásicos Estos eran los locos del ritmo Años 70 Esta mala suerte Que me va matando Que bonito era verle Que bonito era en esos tiempos Verle a tu abuelito chumado Era chévere Y la abuelita Ya ve casnitos Anda a dormir Y por fiados Ahí los dos Que lindo Que orgullo Verle a tu abuelito Bien borracho En calidad de año viejo Y tu abuelita Vamos a dormir Por Dios Por humanidad Son tiempos Que ya lo han de volver Que lindo era verle Al abuelito borracho Para que también Sigamos escuchando Al pueblo Mundo Deportivo Hola Se fue Aló Escucha esos Sonidos viejos Tú eres amante del sonido Porque tú eres Ingeniero de sonido Tú estás ahí Captando Algún Aspecto Que para el común De la gente No es importante Claro La letra es bacana Hola 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 Luis Miguel ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Margarita Hola Me llamo Margarita Margarita ¿Desde dónde Los llaman Margarita? Desde aquí De Quito Pero yo soy de Manta Claro Sí, sí, sí Por eso le decía Es una voz costeña Sí, es una voz costeña Oye Oye Luis Miguel Cómo te admiro Me has hecho gozar Yo vivo sola Qué bestia No me ha hecho falta nadie La he pasado de lo más rico ¿Pero por qué? ¿Por qué? Felicito Pero no es para tanto ¿Está bien la musiquita? No, eres mi ídolo Tú oyes Con todo lo que dices ¿Qué ves? Ya me ha hecho gozar Oye, yo estoy aquí solita Riéndome Pero Pero sí o no Que los abuelitos Sabían chumarse Lindo Era sobrecogedor Vela al abuelito En calidad de año viejo Oye, te digo una cosa Mira Yo estudié En el Estela Mari de Manta Y siempre al colegio Contrataba a Eduardo Zurita No solamente aquí en Quito En la costa también Sabes que Manaví Ponga música de los jokers También de Manaví Manaví siempre Ha estado con Quito Medardo y sus playas Por ejemplo Claro Pepe Cobos Con Con los jokers Él es serrano Pepe Cobos Es decir Siempre hemos tenido Esa unión Manaví Pichincha Manaví Pichincha Nos hemos llevado súper bien Toda la vida Y a nosotros Las manavitas Nos encantan Los serranos Y a nosotros Nos encantan Las manavas Eso está chévere Pero de verdad Que es así Y así Díganme Que te digan Luis Miguel Muchísimas gracias Margarita Y ya sabe Mi hija Las órdenes Ya Ok Gracias Una buena Qué bueno acompañar a la gente Y más aún a la gente que está sola Qué buena canción Escucha No fuera tan desgraciado Pepe Cobos y los jokers de Manaví Disespero Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Que si tú eres feliz 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 quédate con Dios Feliz quédate con Dios ¿Cómo se llama la letra? La canción por favor Tormentos 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 Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor que mi amor se acabó Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amor Fue un tiempo donde la música nacional Empezaron a volver cumbia, ¿no? Sí Medardo fue el pionero Cumbia andina En fusionar, en fusionar Los ritmos tradicionales Con la cumbia Pasacalles San Juanitos Algunos malvazos, San Juanitos Les pusieron ritmo, ¿eh? Ahí está el producto Ahí estamos con fuerza Los jokers de Maraví Sigan bailando Sigan Se van bailando Un mano a mano en fiestas de equipo Medardo con los jokers Los titos, la onda latina Pero eso es un poquito más adelante Una guerra de orquestas Te digo, en los 70 Los jokers con Medardo Estaban los cinco ases, recuerdo, también No sé si son de Valencia No se ha habido orquestas Se ha habido orquestas Escucha esto, Luchito Con los azules Con el olor del cielo Tienes aguambra Para cambiar Qué valor Qué conciencia Tienes aguambra Para mirar Qué valor Qué conciencia Tienes aguambra Para mirar Qué valor Qué conciencia Aunque me mantenga Tienes aguambra Tienes aguambra Para mirar Tenemos un amigo Que se llama Washington Loque Y está en los Estados Unidos El chip y le molesta Dice que no hace nada Que solamente pasa Oyendo la radio Que no trabaja Que no hace nada No, es un fiel oyente Y él me manda una captura De pantalla En el grupo de whatsapp Les puso la La El enlace Para que nos puedan escuchar Sus amigos Que están aquí Que están en San Roque Que les manda saludos De San Roque Ajá A Juan Pablo Flores Le manda saludos Y dice que le hicieron Tener ganas Dice No sé de qué Pero que le han hecho Tener ganas A mí también Ya me dio ganas Ya voy a ver si Me pego los tragos Con mi cuñada ¿Qué? Se va a reconciliar No, no, ya, ya Es que me Les anticipo Hoy, hoy, ran No, no No porque uno Sea la gran jugada No Pero para hablar bonito De su hermana O irá Ni tal que se ofrecía Después le llamo ¿Qué puedo yo? Ah, es cierto Dice No, no me acordás Póngale, ¿sabe cuál? El barrio Donde nació mi hijo Y otra vez quiero Que me aclare El patronato San José En el sur Por el Camal Ya Es Chimbacalle Eso es al pie De la ferroviaria Más bien ¿De dónde a dónde Va Chimbacalle? El hospital del patronato Eso no es Chiriacu No, no El hospital del patronato San José Ahí nació mi hijo Eso es Chiriacu Me parece Que alguien nos dé luces Por favor Y póngale Esta es mi canción Chimbacalle A Chimbacalle A la gente de Chimbacalle A don Oscar Guayazambín Marcelo Vicente Cabezas Pasando el puente De piedra Del Machangara Llegué Hasta Chimbacalle En dónde está La guondra Que quiero Con toda fe La que sus besitos Me sabe dar Pago al cariño Que le ofrende La guondra Viva Quito Por siempre Bailando alrededor De la chamisa Viva comadre Suéltame un ratito Algo agua Miquito Desde el inicio Por favor Pasando el puente Ahora sí A todo volumen A todo volumen Viva Quito Quito Está de fiesta Gustavo Velasco Pasando el puente De piedra Del Machangara Llegué Hasta Chimbacalle En dónde está La guondra Que quiero Con toda fe La que sus besitos Me sabe dar Pago al cariño Que le ofrende Viva Quito Esto es zapateando Quito Con las manos Que te espalda Y ha echado la cabeza Tipo ruso Miquito Pasando el puente De piedra Del Machangara Llegué Hasta Chimbacalle En dónde está La guondra La que quiero Con toda fe La que sus besitos Me sabe dar En pago Al cariño Que le ofrende Acariciando sus manos Una noche la besé, cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré. Chimba calle de mi vida, yo nunca te olvidaré, porque tú eres el testigo del amor que yo encontré. Acariciando sus manos, una noche la besé, cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré. Chimba calle de mi vida, yo nunca te olvidaré, porque tú eres el testigo del amor que yo encontré. Esas palmitas, esas palmitas, un saludo a San Roquetán, un saludo a San Roquetán, la auténtica capital de Quijucoto. ¡Qué bonito! ¡Papá! Un chulo yaquiteño debe ser. Al último votamos de ese. Verá, este tipo de música también se bailaban en fiestas de Quito, pero... En las primeras. Yo diría que ya tipo 70, mediados de los 70. A ver si... A ver si lo recuerda. Y seguida le voy a buscar otra más de la misma época. Déjame identificarlo, ¿no? Ya han de decir que se parece al programa del Gustavo Ceballos. A ver, a ver, escuche ese sonido. Es un órgano de esos antiguos, ¿no? Ya órgano eléctrico. ¿Tienes malitos? ¡Ese es el chisteño! Las paisanas. ¿Qué es? ¿Cómo decimos los quiteños? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo bailan las paisanitas del Ecuador? En ese tiempo, mediados de los 70, se ponía ese tipo de música. Y se mezclaba con esta de acá. Esta sí le va a reconocer. Porque esta es de... No, esta también me acuerdo, claro. Pero esta va a escuchar. ¡A bailar esos trabortosos! ¡Ah, no! ¡La cumbia trabortosa! Y el órgano parecido a la música que tenía... ¡Ah, ese fue el nombre, el director! ¡Don Travolta! Esto es las fiestas de Quito, brother. Y después se trompeaban entre primos. Esas eran las fiestas de Adevera. Ahí estaba en completo. Pero no, entre primos no sabíamos trompear. Las envidias, los... Era el momento para decirse las cosas en la cara. Pero con esto, como música de fondo. Y te venía tu tío, tu papá, era una... ¡Ah! Pero ya después te reconciliabas. Hasta las seis de la mañana. Y otra vez volvían los incidentes. Son cumbiecitas bien quiteñitas, bien serranitas. Vótese, por favor, vea de contrapunto romántico Quito mío. Oscar Naranjo nos manda un saludo desde la ciudad de Machachi. Saludos, Esteban, a lo Quito también. Y se abrazos. Aquí en Machachi, no sé si recuerdas las orquestas. Claro. Potencia Tropical era una orquesta... Potencia Tropical, sí señor. De Machachi genial. Muy reputada. Y me dice el Super Combo también, dice. El Super Combo Revelación. No me acuerdo de la orquesta. Pero la Potencia Tropical, claro. Potencia Tropical era... Sonaba en Quito. Había otro... Ay, se me fue el nombre. Don Maxi y su onda Panamericana es otra orquesta aquí. Que se presentó en el barrio. Había una orquesta... Jaime Pérez casi le pega al director, ñaño. Media calambrada la... ¿Pero por qué? No sé qué pasó, pero hubo incidencia ahí. Jaime Pérez quiso levantarle la mano al director. Don Maxi y su onda Panamericana. Ya debe haber desaparecido esa orquesta. Suela, suela. Poblado entre mil versos y canciones. No, no, Román sí un poquito mío. ¿Sabe cuál? Póngale de tradición. Para españolizar un poco el programa. Pues estado muy cholo estado. Ahora sí vamos a... A repinarle. Hay que darle cierto nivel, ¿no? Claro, con tradición. Todo lo que es blanco es mejor. Lo mestizo, lo indígena, no vale. Esto ya es españolizado. En los setenta fue la locura, ¿no? ¿Por qué no me diga que no he escuchado a tradición? Pues, ñaño. Son españoles. Ewe Minango, buen programa. Saludos desde el Hospital de Líes de San Francisco. Gracias. Gracias al amigo que nos está escuchando. O si tienes romántico, quito mío después de esta. Hay una versión de Medardo también. Vea, por ejemplo. Y la voz media, media gruesa. Es española. Mi quito tiene un sol grande Y las noches estrelladas Mi quito tiene un sol grande Y las noches estrelladas La luna por el oriente Alumbran las madrugadas La luna por el oriente Alumbra en las madrugadas Romántico quito mío Poblado todo en canciones Que brota cual un rocío Poemas y ruiseos Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Esta parte es que dan ganas de llorar Balcones de otras ciudades Balcones de otras ciudades No oyeron más serenatas Mujeres de otros balcones No fueron tan adoradas No fueron tan adoradas No puede vivir sin ella María Soledad Rodríguez María Soledad Rodríguez me escribe Y dice que no se olvide lo que le prometió Ya tengo la respuesta Soledad Si usted fuese mujer, Lucho Baldión ¿Con quién de la radio usted tendría aspiraciones? Pablito Serrano Blanco, buena familia, dinero, barba, Pablo Serrano Ese es mi hombre Y las noches estrelladas Mi Quito tiene un sol grande Y las noches estrelladas La luna por el oriente Alumbra las madrugadas La luna por el oriente Alumbra las madrugadas Romántico Tito mío Poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío Poemas y ruiseñores Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Bárbara, bárbara, bárbara Que me canten conmigo Con alegría ¿Cómo que no? Las botellas arriba Las botellas arriba Hoy ya no puedes hacer eso La cosa cambió Balcones de otras ciudades No oyeron la serenata Mujeres de otros balcones No fueron tan adoradas Como son las de mi Quito Luceros de mi cielito Como son las de mi Quito Luceros de mi cielito Que quien llega a conocerla No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte No puede vivir sin verte Levantando las botellas Levantando las botellas ¡Ey! 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 Sigamos con tradición Música más refinada Españolizada Estandarizada Pues ya muy longo Muy cholo Han de criticarlo Han de ir hablando Claro, pongamos Gabriel Calderón dice Programón, felicidades Loquito, Esteban Austro, Cantopauten La Suay Estoy escuchando por la web Soy fiel oyente Eddie Rocha Rojas Dice Saludos Esteban Las Paisanitas Es un tema Del súper conjunto Fénix Otra orquesta Que sonaba mucho En los años 80 Era la sonora De los hermanos Vaca No, nos olvidamos ¿Cómo nos vamos a olvidar De los hermanos Vaca? Gracias Eddie Sonora pues ¿Cuántos músicos eran? ¿Cuántos músicos en escena? Una sonora pues Ese sonido Retumbaba Pero a kilómetros Mi querido Esteban La sonora de los hermanos Vaca Nos faltan artistas Algo de los niños naranjo Están pidiendo Edwin Minago dice Pongan algo de Pocholo Ceballos Y el combo de las estrellas Bien Y siempre hay uno De a Carlos Vargas Pongan algo más actual Tierra de Luz de Perotti Por ejemplo ¡Anda! 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 ¡En Quito se baila así! ¡Viva Quito! ¡En Quito se baila así! ¡Viva la cara de Dios! ¡Viva la cara de Dios! ¡Viva la cara de Dios! ¡Quito es una ciudad de Chagras! Todos tenemos origen En Tambillo En Machachi En Tumbaco Sangolquí Río Bamba Ambato La Tacunga Salcedo ¿Cómo es el pueblo de la abuelita? ¿Cómo es? Tu acaso Tu acaso La abuelita viene de tu acaso Aquí ya bailabas cabeceando Y te quedabas dormido En el hombro de la madre Esa Esa Izquierda-derecha 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Búsquen algo de los hermanos Baca también, Jordi María Soledad Dice Le han hecho reír Gracias, Esteban Le mando saludos de María Soledad ¿Sabes cuál? Póngale el dedo Dolencias con el de Nardo Es la cara Dolencias Dolencias, por favor Acá el concierto que va a ver En la parte de acá atrás Ya se está casi llenando Esta cancha de rugby No sé si le alcanza a mirar Espérenme un ratito A ver Yo diría la mitad siquiera Y el concepto es en la noche Va a faltar 100.000 personas Va a faltar espacio 100.000 Si se les ha traído buenos artistas Nadie se admira que yo Nadie se admira que yo Vuelvo a recoger mi prenda Pues yo soy Puedo quitarla ya Cualquiera que la tenga Es para quiteños bien chulos Es para quiteños bien chulos Nadie se admira que yo Nadie se admira que yo Vuelvo a recoger mi prenda Pues yo soy Puedo quitarla ya Cualquiera que la tenga Pues yo soy Puedo quitarla ya Cualquiera que la tenga Vamos ahí Estemos ahí con vueltas Zapateando Duélete de mis dolencias Duélete de mis dolencias Si algún día me has querido Y enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Y enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Está paseando Está paseando Sacando el pañuelo La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea No hay amor Que dure mucho Por más constante que sea No hay amor Que dure mucho Por más constante que sea La radio renota Duélete de mis dolencias La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea No hay amor Que dure mucho Por más constante que sea No hay amor Que dure mucho Por más constante que sea ¡Sí! Enséñame a ser feliz Porque infeliz yo he nacido Porque infeliz yo he nacido La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea La tierra se desmorona Y el calicanto Pasea No hay amor Que dure mucho Por más constante que sea No hay amor Que dure mucho Por más constante que sea No hay amor Por más constante que sea Por más constante que sea Dos de Ricor Frontera Y una media de Full Sin Fit Uno feliz Iba a comprar Full Sin Fit No tenía para más Claro Full Sin Fit Se fumaba Con Pablo Contreras Dice hasta la voz Hasta la voz Ya les reconoce Ernesto Javier Viva Quito Saludos desde el aeropuerto Un abrazo Ernesto Dice Los pasodobles Sin duda también son Quiteños Ejemplo Sangre Ecuatoriana Julio Cañar Esta que le está poniendo ¿Cuál es? La tuna quiteña Cantemos la tuna quiteña Esteban Pero el pueblo ecuatoriano Primero sí Esta canción es bacaneada Paolo Alemán dice que Le alegramos los domingos Dice Gracias Paolo Para toda la gente buena Y la buena gente está En el Santo del Quintana Vamos a pasar muy bien Asómate con tu hermana Para tomar lo que den Pa' ver fiesta Pa' ver baile Como nunca se verá Es tuna de gente buena Es una tuna legal Tirará, 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 tirará Tirará, tirará, tirará Tirará, tirará, tirará Tirará, tirará, tirará Tirará, tirará Tirará no más Esta noche yo me animo Con la Tránsito Román Y si quiere nos casamos más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen, también las del cebollar Mame en fiesta va a haber baile, como nunca se verá Tirará, 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 no más Manda saludos Manuel Piva, ya nos está escuchando Manuelito, buen programa Manuelito, un abrazo La Tuna Quiteña es una composición del invagureño Leonardo Paez Maldonado Es un pasacalle que relata la cotidianidad y la tradición de los años 40, 50 Las fiestitas de Quito Claro En la cartina del gordo Quintana Álzale el volumen Cosas que ya no sean de vez Bailará, tirará, 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 tirará Qué la bolita y las de nosotros niatas Tirará, 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 tirará Ahí nos hemos escuchado Aunque sea Esta noche yo me animo con la tránsito román Y si quiere nos casamos más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen, también las del cebollar Y en la fiesta va a haber baile, como nunca se verá Como los políticos, como los políticos, por la izquierda y por la derecha ¡Que vivan todos los santos! ¡Que vivan las ñatas del barrio! ¡Ya no le contesto más por mudo! ¡Pam, pam! Las tunas eran las fiestas que se organizaban a las personas por sus cumpleaños Esto se dio en los años 30 hasta los años 50 aquí en Quito Por eso es que menciona esta canción, El Santo del Quintana En El Santo del Quintana vamos a pasarla bien Eran los cumpleaños, eso eran las tunas Esas fiestas, ¿sabe cuál métale? Pero ya, trata Dios de... No, eso es ya para... Cuatro de la mañana es eso Pero ya nos vamos Ya se acaba Pero quedan 13 minutos Póngale, trata Dios ya, ya de una vez Pongamos las canciones que eran para retirarse ¡Tata Dios! ¡Ay, sabía verle a mi abuelo también torcido ahí en el... Te juro, qué satisfacción Tengo esa imagen Qué lindo era tener un abuelo borracho Y no hay nada que hacer Métale ahí entonces Y además era bien necio ¡Que vivan los turistas! Con quien hablamos, buenas tardes, hola ¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Juan Carlos Rayala Hola Juan Carlos Aquí oyéndole a Roquito Baldeo ¿Qué dice mi hijo? Ahí va pasando bien la tarde Chévere, esa es la idea Ponte una de Héctor Carabillo Ese es bacán Pero para ahí nos vamos a poner El pañuelo blanco, ve ¡Uy! ¡Eh! Ya, trata Dios, bótele de los... De los... De los niños naranjos ¿Qué es? De los niños naranjos Es que el Juan Brown no sabe Ya canciones para el retiro, vea Johan está perdido porque no sabe Jordi, Jordi Perdón, Jordi Jordi no sabe de lo que se trata ¿Le estamos poniendo música nueva para él? Parece usted no ha tenido Con mi vestido blanco Aquel con que nos casamos El doctor por más que le han Está muy lejos nuestro rancho Ya no gastes en revés Y a mis fuerzas van mermando Con mi vestido blanco Papá Dios Me estoy llamando Papá Dios Papá Dios Papá Dios Me estoy llamando ¿Qué canción, ah? Hay una... Hay una... No sé si es una leyenda urbana Déjenle más O a la final Si termina de ser cierto Pero cuentan que cuando murió la esposa De Cantinflas Él pidió a los niños naranjos Que canten esta canción Mario Moreno Eso le digo No sé si es una... No sé si es una... Leyendo No sé si es una leyenda Si es una verdad Pero yo les he escuchado A los mayores hablar de esto Dicen que les pedían que canten Y repitan Solo esta canción Y les pidió Solo esta canción Mientras él Pero escucha esos diapramas Esas gargantas Esos pulmones Pero ya no quiero nada Voy a regalar la sienta Tata Dios Así lo quiso Y con tú Para nadie juega Tata Dios Tata Dios Tata Dios Tata Dios Me está llamando Voces así ¿Dónde pasa? Los miños Los legendarios Los míticos Los inmortales Hermanos Miño Naranjo Con esa obra de arte Tata Dios Nada de que vente para acá Te pongo así Te doy la vuelta No De que la pongo Tata Dios Vea esto Va a perder la cabeza A mí me pones esto Porque tengo una fiesta Tipo 4 Yo me quedo Te juro Yo me quedo Tienen que sacarme a patadas Esa letra Un saludo a Vicente Jaramillo Sobrino del negro De Héctor Jaramillo Que he decidido Ya no verte más Porque amor es como el tuyo Fácilmente hoy se encuentra Y lo nuestro ha terminado Porque no ha existido Ni gota de amor Es en ese sabor cantinero Que a uno le entra hasta por los poros Unas tortillitas ya Una caucarita Vemos la chita Lechuguita Aguacatito El axito Y un bosque de cervatanas Besaste mi pelo Besaste mis labios Hasta me abrazaste Hasta me abrazaste Y al mirar la esquina Lo mismo hacías Con otro querer Vamos con el coro Por favor Borrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque estoy amuelto Con lo que me has hecho Borrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque estoy amuelto Con lo que me has hecho Esta perla mía Y el pañuelo blanco también Póngale el pañuelo blanco El calzoncillo azul Que todos los temas De Héctor Jaramillo Y unas dos llamadas antes Borrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque estoy amuelto Con lo que me has hecho Borrame de tu memoria Ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro Porque estoy amuelto Con lo que me has hecho De Calacalí Héctor Jaramillo De Calacalí Me dice Ernesto Javier Que le dedica una canción Para usted a propósito Del dilema del día de hoy Que ponga de Don Medardo Y sus players El casado arrepentido Yo miraba un día El pañuelo blanco Que secó tus lágrimas Mediados de los setenta Y encontré tus ojos muertos Y marchitos Por el sentimiento Y encontré tus ojos muertos Y marchitos Por el sentimiento Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Esteban ¿Qué intención? Te juro No se le eriza la piel Te juro Estoy a punto de quebrar Como dijo una presentadora Cuando presentaron La camiseta de la selección Se me espeluznan los pelos ¿Qué? Y tú me ofrendaste Un beso Y una lágrima De compasión Por mi sufrimiento Ahora vamos ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste Que no me querías Para así olvidar? Otra vez ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste Que no me querías Para así olvidarte? Y hay gente Que se atreve a decir Que la música nacional Es fea Ignorantes Ignorantes Mil veces ignorantes ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me querías Para así olvidarte? Otra vez ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me querías? ¿Por qué no me querías Para así olvidarte? Y de estas Y de estas también se votan Ya cuando la gente Se va a ir Peruana ya Pero la canta Noé Morales Ah, es Noé Morales Ingratitud Ingratitud Sabrás que estoy pensando En tu cariño Después de haberte amado Amado tanto tiempo Te di todo el cariño Que alenaste Dormida Que en mis brazos Te adoré Te di todo el cariño Que alenaste Dormida Entre mis brazos Te adoré Que en gratitud Amar como en panas Nunca pensé Que tú me abandonaras Que al recordarte A ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima Se muere Nuestro amor Que al recordarte A ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima Se muere Nuestro amor Los últimos mensajes Robert Álvarez Dice felicidades Puedo cantar una Perdóname que te interrumpa Tengo problemas Con esta tablet Quedémonos unos 20 minutos Más, Esteban ¿Sabes cuál? Ayúdame ¿Cuál? Y esta canción De verdad que se la quiero dedicar A mi cuñadita Diga, diga, diga ¿Cuál? Se llama Desagradecida La cantan los reales No, pero no es para ti, mi hija No, no, no Te estoy diciendo desagradecida Esta es una canción Que cantaba papá Ah, ya Y le rindo un homenaje A papá Papá era musical A papá le gustaba La música nacional Y ventajosamente Me la heredó Y yo hasta ahora No he podido heredarle A mi hijo Pero estoy seguro Que más adelante Nos vamos a ver Frente a frente Con mi hijo En una buena encerrona Enseñándole la música nacional Desagradecida Los reales Vamos a ver Si la puedo cantar De memoria No sé por qué te quiero No sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor fue para mí Sabiendo que tú no me quieres Y yo te sigo, desagradecí, 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 esta es mi cruz, desagradecí, esta es hermosa, una cruz que como Cristo llevaré Consuelo Vargas Esa voz No ha de volver a nacer otra mujer No ha de volver a nacer otra mujer con esa voz Con todo el respeto Carlota Jaramillo, esa gente de la York Desagradecida, esta es la canción que le estaba pidiendo Pero búsquenle los reales Los reales Hola Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, Valdión? Hola Te voy a contar Tengo el gusto de conocer a la hija de Carlota Jaramillo Una señora muy amable, muy educada Y al hijo del compositor Jorge Araujo Y él una vez me contó que la canción Sendas Distintas Él escribió cuando le conoció a la señora Carlota Jaramillo Con Sendas Distintas, es muy linda Sí, claro, claro que sí Y cuando tocaba la canción, le dedicaba No pudo terminarla porque se puso a llorar de tal manera Por eso explica muchísimo Él era un hombre muy adulto Y Carlota Jaramillo era una jovencita Había estudiado en un colegio de la capital Y llegó a hacer un coro precisamente el doctor Y cuando hizo el coro, le miró a la chica y se enamoró Y desde muy jovencita Se deslumbró, se encandiló Desde muy jovencita terminaron de ser los dos pareja Y por eso precisamente Sendas Distintas era otra canción Escribe Sendas Distintas Mi papá le llevaba a mi mamá con 23 años ¿Ah, sí? Siempre fuimos locos en la casa Con 23 años, si es más o menos Desagradecida, por favor, con Homero y Drobo Los Reales Una mañana fría Y junto a mi ventana Una palomerada Herida por el dolor La tuve entre mis brazos También curé su herida Pero la ingrata un día voló Sin decirme adiós La tuve entre mis brazos También curé su herida Pero la ingrata un día voló Sin decirme adiós Igual que esa paloma también Llegaste a mi vida Desagradecida Consuelo Vargas Porque yo tengo en mi disco duro Cerebral La voz La entonación de De Consuelo Vargas Y ya me consiguió Esteban la letra Ahora sí Ahora sí no hay margen de error Consuelo Vargas Hola Consuelo Vargas Y ya me consiguió Esteban la letra Hola Nos estoy escuchando por internet Consuelo Vargas Escúchenos por el teléfono, amigo Sí, buenos días Buenas tardes, Esteban Hola ¿Qué tal? Luis Miguel Bandeo Miguel de Ordena Saluda ¿Cómo te va, mi hermano? Desde el yo Vamos a molestándoles Hola, Miguel No es ninguna molestia No, primero por felicitarles Y por contarles una anécdota Esteban, usted conoce que yo Hago música Así es Y hace unos años Cuando Don Antonio Janamuse Hacía el programa Del Festival de las Nieves Del Chimborazo Hemos invitado A participar En un homenaje Justamente A Don Ángel Los niños de Araujo Se hizo Un festival En las nieves Y bueno Nosotros Con un hermano mío Que también es No evidente Teníamos que Hacer el fondo musical Para que un compañero Declame El delirio Del Chimborazo Y cuando empezó a declamar Le dio Soroche Se puso mal el hombre Y se desvió Totalmente del tema Lejos de eso Se mandó un discurso Que Que ninguno Nosotros estábamos preparados Y no sabíamos Cuando acabamos Después va a parar En la Cruz Roja Como anécdota Qué lindo Y arriba Riobamba Arriba Riobamba Nos vamos Esteban Nos vamos Nos estamos despidiendo Resultados así Emelec está en la final Emelec está en la final Emelec fue a la final Sí señor Le ganó a la final Al equipo de Guayaquil City Que era previsible El Nacional Empató con el clan juvenil Eso le terminó también De Es que el Nacional Es hoy un juramento Mañana una traición Ese empate con Barcelona Liga le ganó Al Deportivo 3 a 1 en cuenta Aseguró el repechaje De la Sudamérica Gracias por todo Felicidades Esteban Un placer Gracias Miguel Lo mismo Quiero mandar un abrazo A mi primo Cristian Pozo Que está de cumpleaños El día de hoy Cristian feliz cumpleaños Le mandamos un abrazo gigantesco Nos estamos despidiendo Felicidades Que viva Puerto Rico Que viva Quito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video